Venirme, donde quiera que estés metida Piensas en mí, oh, no importa en cualquier lugar Es en mi cama, donde quieres estar Tú te quieres escapar, no me lo puedes negar Siempre me llamas, cuando quieres sudar Yo si te pongo a sudar, no lo pienses negar Sin compromiso piensas en mí, cuando te lo hago así, baby Despacio, duro, duro, sexo seguro Sin compromiso piensas en mí, cuando te lo hago así, baby Despacio, duro, duro, sexo seguro Hoy te vas con un encarioso, contigo yo me pongo morboso Piensas en mí porque conmigo la pases fabuloso Suáles derrumban mientras reposo Y al final te vas conmigo y todos se ponen envidiosos Me buscas desde aquella noche que lo hicimos Te gusta porque de todos nos escondemos Entre sábados y sexo nos unimos Y esta noche nos vimos Lo decidimos y otra vez lo hacemos ¿Quieres otra vez? Sentir mis manos acariciando tu espalda Ver mis tatuajes combinados con los tuyos Mientras bajamos toda la presión que cargas ¿Quieres otra vez? Dale, dale, mamá, mamá, yo sé que tú quieres más, mami Esa noche no pudiste desolvidar, mami Yo tampoco pude, por eso quiero más que no sentí Tú tú usas nomás cuando te quito toda la ropa te digo Yo me acuerdo de esa noche tú y yo En un cuarto escondido Tocándote el pulido Sé que piensas en mi diario Tú sabes que eso es la pena valido Y sin compromiso piensas en mí Cuando te lo hago así, baby Despacio Duro, 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 sexo seguro Sin compromiso piensas en mí Cuando te lo hago así, baby Despacio Duro, 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 sexo seguro Tú llevas tiempo acechando, mirándome Presumas tu cuerpo porque sabes que lo quiero ver Perdona el comentario Pero tú me pones grave cuando te me dices Yo sé que tú piensas en mí también Como yo pienso en ti Me tienes loco por besarte Ay, dime Yo sé que tú piensas en mí también Como yo pienso en ti Me tienes loco por besarte Te gusta sentirme Donde quiera que estés metida Piensas en mí Oh, no importa en cualquier lugar En mi cama Donde quieres estar Tú te quieres escapar Tú no me lo puedes mejar Siempre me llamas cuando quieres sudar Yo si te pongo a sudar No lo puedes regarte Destroyer Music Nicky, Nicky, Nicky Jam Sabes de Destroyer ¿Quién le dice el car? Nicky Jam Dario Yared Hustle Magic Williams Bryan La mente del equipo Lucido Los Odioquímicos Royesto X Braco Tocando No